hola a todos soy marto como dice el vídeo voy a estar mostrando lo que es el long coding calculator básicamente es una calculadora que genera un long coding como ya expliqué en otros vídeos y voy a volver a explicarlo para que les quede claro el long coding del módulo abs contiene el chasis del auto entonces el long coding de un módulo abs no es igual en ningún caso de cualquier auto o sea vos harás un long coding mío o el de cualquiera si lo quieres adaptar a un módulo nuevo o uno usado no va a funcionar porque porque el abs el long coding está armado con el chasis que justamente los últimos cinco números del chasis están encriptados en el long coding para mostrarles un poquito para que tengan una idea este es un auto scan mío viejo no está actualizado si vamos al módulo 3 van a ver que tenemos en lo que es en la parte en la cara de hardware es el modelo que tenía yo pues ya lo cambié antes y uno que terminaba con bl que hasta bl tienen 18 bytes y después de bm en adelante vienen con 19 bytes en este caso es un esp mk6 s1 y mi long coding bueno yo lo separe para poder visualizarlo pero viene todo junto esto viene así todo juntito todo este numerito todo este choclo que ven acá forma digamos lo que hace es formar todas las opciones que tiene el abs más obviamente no en el chasis dentro de todo este numerito que acá ahora voy a explicarle byte byte por byte qué significa cada uno eso es un trabajo chino que hice que estuve haciendo para nada para entender un poquito cómo estaba conformado este este long coding porque bueno ya me han preguntado a varios miembros del canal donde tienen problemas con el abs ya sea que el módulo se rompe ya sea que ponen como me pasó a mí anteriormente de conectar un otro módulo que contiene un número de chasis o el inmovilizador que contiene la imodata vieja hace que la vez ese base se recete y queda todo en cero si ustedes no tienen un long coding viejo un auto scan por ejemplo no lo van a poder reconfigurar el módulo a veces bueno uno de los miembros del canal me ha contactado por privado diciendo que tenía este problema que el módulo dejó de funcionar que no tiene auto scan y que no sabía cómo hacer para hacerlo funcionar bueno entonces yo le dije esto no se puede no se puede reparar fácilmente si no tienes un auto scan más allá de que el módulo encienda y se puedan conectar cuando ingresen al módulo van a ver todos ceros y si no tienen un código anterior no van a poder saber qué significa todo esto así que lo voy a estar explicando primero le voy a mostrar esto que se llama long coding calculator que si lo abrimos van a ver qué les va a pedir por ejemplo el qué tipo de motor tienen acá van a poner el motor que tienen ustedes en este caso es indiferente para nuestro penta o 2.5 ponemos 2.0 vamos a elegir si es izquierdo o derecho el volante en este caso en argentina se usa izquierdo si es estándar si es rs gti lo que sea en este caso ponemos estándar acá elegimos el código del número de partes del abs en mi caso es el bl como ven esto lo que hace es diferenciar si tiene 17 bits o 18 por ejemplo el ad tiene 17 bits y si se va avanzando a partir del h ya viene con 18 hasta el bl acá no contempla más del bl pero el bm por ejemplo trae un bit un byte 19 acá que justamente lo que hace el byte 19 es es habilitar lo que se hace sé que se adapte de cruise control el pla que es el parking lateral assistance side assist y un montón de otras funciones que trae el nuevo módulo entonces después en este caso no nos interesa el byte 19 porque en todo caso si pueden armar todo este long coding lo que hacen al final le ponen un número 70 o 30 o 20 o algún número hasta que se lo acepte eso es lo que tuve que hacer yo así que por ejemplo en este caso para terminar en la configuración lo que abrimos es el auto scan y pegamos nuestro número de chasis que en inglés es beam lo pegamos acá y van a ver que lo que hace el programita es llenar un montón de bytes con letras y números que son lo que es la codificación del chasis igual así todo el programita tiene algunos errores por ejemplo por eso que le quiero mostrar byte byte como es cada cosa para que les quede claro porque para mí la los ayuda pero no no es 100% seguro que funcione entonces elegimos acá y en este caso es también en ruso lo que está diciendo en el byte 2 es qué tipo de frenos tienen en nuestro caso es 288 milímetros delanteros y 253 milímetros traseros es el número que va después en este byte 4 acá no lo nombra qué es pero tenemos que elegir por ejemplo argentinas es el número 89 acá no lo explica pero el byte 4 habla de qué tipo de suspensión vamos a usar y ahora lo voy a mostrar en detalle que es nosotros en argentina tenemos el 89 esto es el número de chasis la primera el primer número por ejemplo el 9 el 9 está representado con 2b después en este en el byte 6 en el byte 6 también elegimos el modelo si es jeta o si es golf o lo que sea en este caso está medio confuso entiendo que puede ser este pero bueno ahora yo lo voy a mostrar en detalle que es cada uno porque encima si ustedes cambian valor que cambia este y éste están como relacionados no 0 5 a 0 así que no 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 está muy claro después acá el byte el byte ahora le voy a contar bien que es cada uno pero bueno acá ustedes pueden elegir también si es creo que en este en este caso elegimos así left y elegimos esta opción y ya está bueno ahora vamos a ver el detalle que es cada uno porque acá no está bien claro y va a depender mucho de él del país y demás entonces en este caso también elegimos el tire y beat 5 y nos da 61 25 que es el que teníamos porque si ustedes comparan por ejemplo a mí vamos a hacer así el long coding este no este mismo vamos a hacer y van a ver que ahora después les voy a explicar que es el 1 y el 2 el 1 y el 2 tiene que ver con el modelo y demás después nos queda el byte 17 que bueno acá creo que ponemos este y bueno ahora ya no recuerdo pero bueno en este caso es completamente distinto al de nuestro país así que bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir esto es un es como una guía para que nos ayude este por cien por cien es como digamos seguro que funcione entonces así bueno este es el documento que le estaba contando sólo se lo voy a dejar la descripción para que lo puedan ver mejor en detalle pero van a ver qué tiene que ver con lo que es el long coin habla del byte 0 dice que especifica el modelo y el diámetro del cilindro de freno y la ubicación del volante por eso el programita que le estaba mostrando este cuando ustedes acá eligen left right debería cambiar acá pero no está no andaría entonces probablemente sea porque tengo tengo windows 11 y le falta alguna librería o algo entonces fíjense pruebelo esto va a estar en la descripción obviamente como es un programa difícil de conseguir más toda esta información que me ayudaría muchísimo a una donación al canal así me ayudan a crecer bueno entonces el byte 0 acá van a ver que tiene que ver con el modelo del lado izquierdo derecho y van a ver que para nuestro jet en argentina este mismo es el b4 como ustedes ven acá dice b4 es el número que va en este caso minimizamos acá y yo le dejo una pantallita para que vean las opciones el byte 0 si ustedes van a la calculadora pasar de decimal a binario el b4 le va a dar este número porque esto es todo está en binario después el byte 1 especifica la región y el modelo del auto en este caso es 3b dice ya no veo bien si 3b y el 3b significa que es bar alguna que otra región este es el que va en nuestro caso no es ninguno de estos ni super vi ni cad y ni jet y ni nada de estos así que para eeuu sería 4b en nuestro caso es 3b después el byte 2 significa el diámetro de los frenos lo que hablábamos recién es que en nuestro caso es es el 40 este 288 y 253 y si ustedes tienen el TSI por ejemplo que es el motor 2.0 turbo viene con este el 312 y atrás tiene el mismo 253 después hay versiones este br6 y demás que vienen con diámetros más grandes todavía pero bueno en nuestro caso es solamente este después pasamos al byte 3 que se indica el modelo para para mi caso el byte 3 es el f8 y es el mk6 justamente también aplica para virtual mk2 después en el b4 el tipo de suspensión acá no estaba muy claro toda esta información y recolectando pero por lo que entiendo acá dice 89 y ven que tiene que ver con el gti hasta 2011 con lo cual es un poco raro en este caso es un jeta y no sé por qué tiene 89 pero bueno como no como son como ven acá son menúes que ustedes no pueden modificar salvo que vayan al e2 code y vayan habitando los bytes ahí para ir cambiando pero por eso esto va todo por long coding lo copian y lo pegan para más seguridad y si lo acepta listo después el byte 5 tiene que ver con el con el chasis en este caso como ven acá tengo 2b 2b significa número 9 si vamos a mí a mi número de chasis sería 2b como ven acá está el 2b después en el byte 6 dice modelo y disalvin osp bueno acá tenemos 88 y como ven tampoco digamos no es muy exacto esta información acá así que bueno es más o menos para que tenga una idea de última este número alguno de estos números después ya va a funcionar y lo pueden codificar con alguno de estos si no se acuerdan y bueno después se van van probando eso no pasa nada mientras acepte el long coding va a estar funcional va a estar funcionando digamos el móvil después pueden ir modificando no el byte 7 tiene que ver con el chasis también bueno el chasis el número 7 en este caso es ff y es el número 5 si nos fijamos el número 5 ff perfecto después en el byte 8 tiene que ver el modelo del auto el y el cilindro maestro de freno más el steering wheel lo que ellos que tienen que ver con el byte 0 también estaba muy parecido así que en este byte 8 nosotros tenemos 2d y 2d es el jeta 2.5 en argentina perfectamente 2d perfecto y si fijamos acá tenemos el 2d después es el 0c 0c significa número 1 y nuestro chasis el número 1 acá estamos no este es el long coding nuestro chasis tiene ese número 1 y el número así que vamos a chequearlo número de chasis número 1 acá estamos y el long coding ya me varía por acá dijimos tenemos el número 1 que es 0c y el 0c está acá perfecto muy bien seguimos byte 10 el diámetro de los frenos lo mismo tiene que ver con el byte que hablamos vienen de la mano el byte 10 y era el byte 2 y 10 viene de la mano cuando modificas uno se modifica el otro y bueno en este caso tenemos 0 2 que es este acá explica 40 si elegís el este es un 2 en el byte 2 va 40 como ven 0 2 40 después acá tiene una imagen que le dejé byte 11 es el número 16 del bim que nuestro caso es ed que es el 9 y seguimos el byte 12 dice nuestro byte 12 tiene 91 entonces si es 91 sería el byte 489 que es lo que tenemos nosotros acá 89 no está bien claro porque acá no habla de Jetta y sin embargo tenemos una confesión de Golf GTI así que esto también es medio no muy 100% seguro toda esta información es prueba y error chicos muchachos es no hay una información oficial de todo esto gracias que tenemos esta información si no lo que tienen que hacer es la otra opción en vez de hacer todo esto es pagar a alguien y tener con odys odys online que es un servicio de de volvada en oficial que pueden adaptar el módulo ABS pagando obviamente que sale bastante plata y solo van a poder hacerlo con un módulo nuevo módulos usados no te los va a tomar así que tienen que hacer algo tienen que hacer a una adaptación para que te tomen un usado ya es un poco más difícil pero bueno también se puede sigamos con esto rápido el byte 13 tiene que ver con el bim también que tiene que ver con el acá es el 21 es el número 8 el 14 también tiene que ver el bim también dice 11 acá no está muy claro tampoco no coincide el 14 y el bim también dice 11 acá no está muy claro tampoco no coincide el 14 y el bim también dice el bim también dice 11 tiene que formar el número 61 con todos estos bits digamos esa es la configuración tendrían que ir al L2 y empezar a tildar lo que les parece correcto hasta formar el número que consideran pero bueno eso es la información que hay y después tenemos 16 que tiene que ver con las funciones adicionales del auto si tiene hill hole control si tienen TPMS indirecto que es el que mide por el módulo ABS después bueno si quieren deshabitar el ESP completamente también lo tienen que hacer desde acá y también tiene que ver con el cruise control y demás acá dejo una función una captura de cómo es o cómo estaba el byte 17 también es el byte relacionado a lo que es PLA y demás y todo lo que son sensores de ABS inteligentes este acá está la captura el byte 18 este perdón este tiene que ver con los sensores en mi caso es lo tengo en 0 que es este es un estándar real ABS pero si tienen los nuevos tienen que configurarlo como les mostré en el video también de la instalación de SAI ASSIST y PLA y RTA también les dejo acá el link si quieren verlo donde muestro cómo hacer toda la adaptación de SAI ASSIST y RTA y el byte 19 que tiene que ver con los nuevos módulos que terminan que empiezan de BM hasta CC yo puse este el CC y acá ustedes lo que pueden hacer es habita todas las opciones en mi caso no tengo nada tenía 0 así que pueden poner 0 o pueden poner 10 o pueden poner 70 eso el que más les guste pueden poner 10, 20, 50, 80, 70 como para que le acepte el long coin después puedes modificar lo que quieren lo importante cuando codifican una vez es que tienen que poner el long coin cuando se lo acepta no apaguen el motor manejen el auto obviamente van a tener que purgar los frenos porque no van a poder manejar sin freno manejen hagan todos los movimientos para que todos los sensores longitudinales y demás que tienen que configurarse por medio de todo este proceso de testing de manejo y bueno ahí lo que hacen ya les queda la configuración seteada y bueno ahí si apagan encienden y termina de configurar pero la idea es que sepan que es cada cosa de todos estos bytes después tenemos todos los que son los canales de adaptaciones que esto no tiene mucho que ver con el video pero se los dejo también que explica hasta donde se sabe que son cada uno de estos canales que hay mucha información muy interesante donde pueden por ejemplo en Hill Holt que es el que hace que el auto se frene cuando estás en subida o en bajada para darle unos segundos para poder embragar digamos poner el embrague y acá le pueden poner que sea standard, early o late después pueden habilitar ASR o ASP directamente por este canal y así un montón de cosas y después todo lo que son basic settings que tienen que ver con justamente cuando quieren purgar el sistema de freno o toda la parte lo que tienen que ver con la también con la válvula de ABS y un montón de cosas que tienen que ver justamente con todo lo que es el ABS para hacer el purgado y para que frene después resetear el TPMS y un montón de otras cosas más que son bastante interesantes se las dejo todas en este documento creo que estaba bastante completito así que bueno como les expliqué cuando usted el ABS se queda todo en cero y no tiene el on-coding lo pueden calcular con este documento obviamente pueden usar esta calculadora que también lo voy a dejar en la descripción para que la puedan usar pruébenla y díganme si le funciona a mi con Windows 11 me funciona mal debería de cuando uno va a seleccionar todo esto estos códigos que están acá en cero deberían también ir cambiando porque esa es la idea de que por medio de todas estas opciones uno pueda ir configurándolo pero bueno con eso con la información que les estoy dejando ya lo podrían hacer también les dejo todo el pinout del módulo ABS para que sepan que es cada cable también es importante porque si ustedes lo tienen que prender para probarlo sacarlo del auto y probarlo tienen que saber cuáles son los pines para encenderlo acá les pongo para prenderlo en la mesa digamos fuera del auto tienen que darle 12 voltios al pin 1 y al pin 8 y pin 32 en realidad el 1 y el 32 y el 8 yo lo hice andar con el 1 con el 1 y el 8 el 32 no le daba y obviamente el 16 que es el tierra se van a dar cuenta porque el tierra es un marrón oscuro grande y el primero también el 1 es un rojo oscuro grande y el 8 es rojo también creo que con negro y también es grande así que son esos tres que tienen que hacer y después obviamente si los quieren configurar la tienen que conectar a la can gateway por medio del 12 y el 13 12 can high y 13 can low con eso lo pueden conectar en mesa en ambos en el test como hoy tengo yo queremos tener varios vídeos donde tengo un cable para conectar el dv2 el back con o lo dice desde casa me traigo los módulos con la can que voy que ya tengo acá y lo puedo configurar es muy cómodo para hacer adaptaciones y configuraciones y pruebas así que nada lo que les quería contar es eso que lo pueden hacer con el long coin lo pueden calcular con este documento o también lo pueden hacer como les contaba con odys con odys services en más el cable bass 5054 como uso en todos mis videos para cambiar el firmware pero lo que yo tengo es la versión offline la versión trucha digamos necesitan que tengan un usuario online de odys para poder hacer la adaptación del módulo como les conté también así que bueno espero que la información les sea útil que les sirva como siempre ya saben me pueden contactar por mi mail o directamente por instagram o pueden dejarme acá comentarios en youtube y trato de ayudarlos en lo que pueda así que no se olviden de darle like al vídeo suscribirse al canal y si pueden soportar también el canal haciendo alguna donación me vendría bien también así que les agradezco muchísimo por que hasta el final nos vemos en el próximo vídeo y 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